Charke Scaramuza no solamente es una de las yeguas más lindas del remate, la lleva de mucha calidad morfológica y tiene una consistencia morfológica en su pedigree fuera de serie. Ella es una hija del Soberano, Soberano fue tercer mejor de otoño, es hijo del Tinajera Alcón, que fue tercer mejor de categoría en otoño también, combinación del Facón sobre el Vinchuca. El Soberano, su primera hija, fue gran campeona de Palermo, también viene por la retirada, cuarta mejor yegua de Palermo y una de las más lindas hijas del centenario. La madre de esta yegua, la sonrisa, yegua que viene produciendo muy bien, es propia hermana del Zorzal, Zorzal es el hijo del Leopardo, varias veces premiado en exposiciones importantes, es una combinación del Leopardo con la Malacara. Malacara fue campeona potranca y cuarta mejor yegua de otoño, o sea que esta yegua tiene un inbreeding de la cigüeña en su pedigree, cigüeña la gran madre de San Arseño.